Música Hey que tal amigos como se encuentran el dia de hoy Yo soy el vecino Y yo soy Capi Y hoy les tenemos un videazo Porque hoy les tenemos una gran sorpresa La cuales son Las botas de fútbol Sin agujetas Ay papá Y antes de comenzar el video amigos Queremos agradecerle a Fútbol Emotion Por brindarnos la oportunidad de poder Probar estas increíbles botas de fútbol Junto con ustedes Y recuerden que si a ustedes les gustan estas increíbles botas En la descripción les dejaremos El link de cada una de ellas Para que puedan ir a adquirirlas en su página Oficial Y estén al pendiente de nuevos lanzamientos Y amigos no olviden reventar Ese poderoso like Si les encantaron estas botas Y sin más por agregar Empecemos Con este video Con los nuevos Predator Controla el balón En cualquier clima Con el exterior Control Skin Que mantiene el balón Adherido a tu pie Algo así como lo hace El crack Paul Pogba Con este maravilloso Regate Las nuevas Nemesis Tienen un sistema de 360 Agility Bandage Que te brinda un ajuste perfecto Simulando un vendaje deportivo Que envuelve totalmente a tu pie Perfectas para esas jugadas De gran velocidad Muy al estilo de Lucas Vásquez Predator Cuenta con la tecnología Bust Que es una amortiguación Con retorno de energía Entre más energía das Más recibes Es perfecto para esos cambios De dirección brusco Como lo hace Del Ali Del Tottenham Su suela Torsion Frame Que es bastante ligera Pero te brinda Una estabilidad increíble Como Roberto Firmino Utiliza estos zapatos Para hacer jugadas Totalmente Con la suela Y dejar Liquidados A sus rivales Principalmente A esos defensas Predator Es sinónimo De agilidad Destreza Enfoque Y precisión Con estos papos Dejarás que tus jugadas Brillen en el campo De fútbol Con esta maravillosa jugada Que hizo Felipe Anderson Como ustedes sabrán Los Némesis fueron creados Especialmente para el crack Messi Es por eso que tienen Ese corte en el tobillo Y ese amarre doble Que nos brinda Una mayor movilidad A la hora de hacer Cambios bruscos De dirección Como lo hace El crack argentino Y sin duda Son importantísimos Y excelentes Para la siguiente jugada Recuerden Recuerden poner en práctica Estos increíbles regates Estos movimientos Si es que de verdad Les gustan Y quieren aprovechar Al máximo Su habilidad Recuerda también amigo Comentar en la parte de abajo Si te gustaron Estos regates Para estas increíbles botas Y también Si te gustaron más Las Némesis Comentar Hashtag Némesis Y si te gustaron las Predator Comentar Hashtag Predator Porque le estaremos Dando me encorazona A cada uno de esos comentarios Con el hashtag De alguna de estas botas Así que si tu quieres ser Encorazonado Por los titanes Simplemente comenta Ese hashtag Y si tu encontraste Este video Por pura casualidad Y te gustaron Estos increíbles videos No olvides suscribirte Y activar Esa poderosa Campanita Para que seas Uno de los primeros En ver Estos increíbles Videos Y sin más por agregar Ya nos despedimos amigos Espero les haya gustado el video Yo soy Capi Yo soy el vecino Y nos vemos En un próximo video Bye bye